Hola, soy Fernando López Mesa, soy el vicepresidente cuarto de la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias y quería invitaros al 31 Congreso Nacional de SEMES. Este año vamos a Girona del 5 a 7 de junio. Para la categoría de técnicos tenemos un programa en el que podemos actualizarnos con todas las competencias de nuestra profesión. Os esperamos en Girona.